No sé cuánto llevaréis en mi canal, pero hay una costumbre un tanto irritante por parte de las compañías de cambiar lo que sabemos o lo que van a hacer justo el día que yo lo publico en mi canal. Estaba yo en plan, qué risa si Ubi de repente dijera una cosa distinta justo el día que hago el vídeo del DLC, ¿verdad? Pues por hablar, gilipollas. Y es que no es un título clickbait, es cierto, Ubi anunció ayer que en la práctica, al menos para los jugadores normales, no va a haber temporada 2 este año ya que va a ser sustituida por la llamada Operación Salud. No sé cuán atentos habéis estado, pero han puesto de símbolo el de Dock o uno muy parecido, qué cachondetes. En fin, que esto es lo que hay, ya que subí ayer justo el vídeo sobre los nuevos operadores, creo que no está de más hacer un pequeño vídeo sobre esto, ya que es algo que va a determinar no solo lo que va a ocurrir en estos 3 meses, sino hasta cierto punto el futuro del juego en general. Pero bueno, vamos a ir directamente a ello, ya sabéis que últimamente ando muy corto de tiempo, así que voy a intentar comentaros esto en lo menos posible. De hecho, prácticamente esto va a parecerse mucho al principio a un traductor y después os voy a dar mi opinión. Toda esta info está sacada del blog de Ubi, donde empiezan diciendo que la Operación Salud va sobre arreglar varios problemas e invertir en mejor tecnología para asegurarnos de que seguimos creciendo durante los siguientes años. Esta última parte está bien, es decir, están diciendo que tienen compromiso con el juego, pero bueno, tras esto pasaríamos a la primera imagen que es la que explica lo que ellos llaman los 3 pilares. El primer pilar sería el de mejoras tecnológicas y bajo él tendríamos el matchmaking o la creación de partidas en un paso, lo que quiere decir que encontrar partidas será más simple, rápido, etc. Después nos hablan de un servicio dedicado de voz y escuadra y por último servidores más rápidos, tanto en cuestión de tirrate como, vamos, en netcode en general. Esta columna es un poco difusa ya que no sabemos exactamente qué van a hacer, pero es algo que estaría muy bien ver, sobre todo la parte de retocar el matchmaking, para hacerlo más rápido y fácil de usar. Pasamos al siguiente pilar, nuevo sistema de despliegue o mejor dicho de publicación de contenidos o como queráis llamarlo. Debajo describen un proceso que seguirán como primer lugar para publicación de contenido el Tetes, después pasaría a PC y después a consola con la premisa de obtener mayor eficiencia en el control de calidad. Por último, bajo esta categoría tendríamos lo que ellos llaman un interruptor que permitirá volver a antiguas versiones del juego más rápido. Oye, Ubi, no os pillará muy mal para volver a la de justo antes del buff de Glass, ¿no? Y ya el último pilar bajo el nombre de lo que traduciría como arreglo de bugs express. Se supone que consiste en arreglar los bugs más reportados por la comunidad en poco tiempo, lo cual va a venir muy bien, ya que muchas veces nosotros detectamos un bug que se les pasa, como por ejemplo el reciente de IQ, que después tardamos algunos meses en ver resuelto. Bueno, para mí todo lo que sea en conjunción a la comunidad, para mí, en mi opinión, le viene muy bien al juego. Pero bueno, muy bonito todo, pero ¿en qué nos va a afectar? Eso es lo que responden en su siguiente imagen en la que nos explican la programación del año, y aquí es donde vemos los cambios que nos van a disgustar algunos. Como podéis ver, la sección donde estaba la Season 2 con su correspondiente DLC chino, del que os hablé ayer, se ha sustituido por la Operación Health, y todo su contenido ha sido movido a la temporada 3, que empezará en agosto. Ahora bien, como toda persona normal pensará al ver esto, ¿dónde va entonces lo que estaba en la temporada 3, el DLC de Polonia? Pues parece ser que simplemente lo van a mezclar con el DLC chino y el coreano, pero con una evidente baja entre sus filas, el mapa. Al menos por lo que nos dicen aquí, vamos a tener un operador del Grom en ambos DLCs como extra, pero no hay ningún mapa aparte, así que nos quedamos sin mapa del DLC polaco. Y es aquí donde yo tengo un problema. A ver, en principio lo que más me gustaría es que directamente en vez de salir un operador en cada DLC, en mi opinión deberían ir los dos en el chino, ya que nos vamos a quedar 3 meses con exactamente el mismo contenido, o al menos eso es lo que nos han transmitido. Y ya lo que me parece inexcusable, o bueno, menos excusable para no ser tan tajante, es el que no vayamos a tener mapa polaco. No creo que este sea finalmente el caso, hubiera ganado muy muy buena fama por su política de DLCs. Si yo fuera ellos, valoraría mucho esto y, aunque no sea la Season 2, sacaría este mapa en cualquier otro momento, ya que nadie creo que le diga que no, o que no le vaya a gustar. Probablemente haya una razón muy evidente para no hacer esto, pero ese es mi punto de vista de consumidor semi-normal, vamos a decir. Y ya desde un plano más personal que os voy a decir, sinceramente me jode un poco, no solo ya porque haya comprado el Season Pass, ya que esto finalmente tampoco ofrece tanta ventaja, lo cual es algo bueno, sino porque, como os dije ayer, estaba con mucho hype y muchas ganas, no solo de probar los nuevos operadores y los mapas, sino de hacer vídeos sobre ellos y seguir construyendo esta pequeña comunidad de la que os hablaba, que está apareciendo en mi canal. Muy pequeñita, sí, pero es de lo más satisfactorio que he hecho en YouTube desde hace mucho tiempo y creo que eso se nota mucho en lo que subo. Por supuesto, ya saliéndonos de esta subjetividad extrema, también deberíamos tener muy en cuenta de que, en teoría, todo este retraso está justificado con que van a mejorar sus servicios, infraestructura y su juego en general, lo cual es algo loable, no solo en el mundo del videojuego, sino en cualquier otro, pero aún así, te deja con un sabor de boca un poco extraño. Además, son tres meses extras y nuevo contenido que, sumado a los tres anteriores, se hacen ya seis meses. Eso es un palo muy fuerte para un juego que últimamente no para de crecer y que necesita encarecidamente nuevo contenido para seguir manteniendo este ritmo. A mí esto que van a hacer me parece bien si realmente cumplen lo que han dicho. Si nos cae un mapa inesperado por en medio mejor que mejor, lo único que espero es que no afecte al juego en general o más bien a la base de jugadores que tiene. Y eso es precisamente lo que quería discutir con vosotros. No solo quedarnos en qué os parece este cambio inesperado, sino en cómo creéis que afectará al juego a la larga. Me gustaría verlo todo en comentarios. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.